Esa tía la más chula no tiene un piquete, lo que ella tiene es un buen piquetón Y no hay tiguerón para esa nena salvaje que se le compare con ese culón Encima rebota, me bota mi blond, malo que quiero que mueva el chapón Que baje de espalda, rebote en tu nalga, me trepe de encima con ese culón Flow, criminal, ese tía parece de película, el party va resuelta con la crítica El gris, gris, criminal, ese culo es pa' darle matriculada, mordile tatúo a la mandíbula Gris, gris, criminal, eh, criminal, súbele la nota al contrabajo, pasa a criticar Gris, gris, criminal, eh, criminal, lo muevo hasta abajo y a la cosa se va a criticar Y entonces, se me sube encima ese piquete, pom, pomela hasta arriba que pa' mil como vete el pom-pom Hasta abajo vamos a reventar el casete, eh, si no hay perreo no se me doy Quiere, quiere, quiere duro, la llevo pa' lo oscuro Está caliente y al dente la desayuno, esa lady como flash, acas, pa' duro Da vueltas de campana como cinturón de judo, por eso, ma, creo que voy a enfermar Es que no sé lo que me da cuando te veo pasar Se me nubla la vista y me cuesta hasta respirar Cuando te veo la pista pa' ahí me tienen que sacar Como se luce Cuando te veo la pista pa' ahí me tienen que sacar Como se luce Me vine pa' Argentina, el visa me manda a llamar Flow, criminal, ese tía parece de película, el party va resuelta con la crítica El gris, gris, criminal, ese culo pa' darle matriculada Mordirle tatuos a la mandíbula, gris, gris, criminal, criminal Subele la nota al contrabajo, pasa a criticar El gris, gris, criminal, criminal Lo muevo hasta abajo y a la cosa se va a criticar Ey, en paz Con VTACETA, la casa loca, oye, en paz De Granaria, Argentina, che ¡Suscríbete al canal!